Muy buenos días, noches y bebés desde el otro lado del charco. Miércoles 14 de febrero, ¿de acuerdo? Si cumples años hoy, por supuesto, muchísimas felicidades. Y hoy es San Valentín, ¿vale? San Valentín, San Valentín. A ver, San Valentín. A ver, tanto si tienes pareja como si no tienes, si eso es lo que quieres tú, tanto si tienes pareja como si no tienes, no dar por culo a los que tienen lo contrario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tienes pareja? ¿Te gusta? Fenomenal. No des por culo a los que no tienen en plan, claro, es que tú lo que necesitas a ti. No, yo lo que necesito es que cierres la puta boca. Eso es lo que necesito yo. Que te calles, que me dejes en paz. Eso necesito. Que no tienes pareja y conoces parejas que de vez en cuando discuten y no sé qué. No entres al rollo de, claro, no, es que vosotros en realidad no estáis enamorados. Porque vosotros lo que necesitáis, no, lo que necesitamos nosotros es que te calles la boca. Que te calles, que te calles la puta boca. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la noticia hoy es esa, no te voy a engañar. Por lo demás, las guerras que estaban ahí en marcha siguen estando. Los intolerantes siguen siendo intolerantes. Las movidas que hubiera no se han resuelto de la noche a la mañana. El tiempo es invierno. No sé qué mierda esperas que pase. Es un invierno raro. Bueno, pues es un invierno raro. No lo sé. Haber nacido en el 1800. ¿Yo qué cojones quieres que te cuente? Lo importante hoy es que es San Valentín y tú no tienes que dar por culo a los que tengan lo contrario de lo que tienes tú. ¿De acuerdo? Es que tú necesitas... No, yo necesito que te calles la puta boca. ¿Vale? Que no opines sobre lo que necesito yo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la noticia de San Valentín. Por lo demás, la frase de hoy es, no des por culo, no des por culo. Si no sabes qué comer, hazte, yo qué sé, pollo al chilindrón. Ni siquiera sé qué es el chilindrón, pero bueno, háztelo. Y poco más. Bueno, si mañana estás por Barcelona... Mira, si te he pillado sin regalo de San Valentín y estás en Barcelona, yo mañana actúo allí. Puedes sacar entradas, entras en mundongermartin.com y te pillas las entradas. O pillas un libro, yo qué sé. Haz lo que te dé la puta gana. Es tu vida. ¿Vale? Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia. Mírame a los ojos. Mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana, si quieres. No es ley.